Yo soy Gustino García, el hijo de Ana María Yo soy Gustino García, el hijo de Ana María Él come bien y ve feliz Él come bien y ve feliz ¿Por qué toda su plaza caramala tiene ahí? ¿Con qué la hizo con Cachimala? ¿Con qué la hizo con Cachimala? Con Cachimala, caramala, patatón Con Cachimala, caramala, patatón Hay que te toco el curruco Hay que no me lo tocar Hay que te toco el curruco Hay que no me lo tocar Al tío Máquese, no puedo olvidar Yo te lo conozco Al tío Máquese, no puedo olvidar Yo te lo conozco Tío Máquese, no puedo olvidar Tío Máquese, no puedo olvidar En el lancherizo Ay de la mar, solo me han hizo a todos para salvar El lancherito, ay de la mar, solo me han hizo a todos para salvar